¿Qué tal? Aquí les traigo unas ofertas de Rite Aid para esta semana. Mi primera oferta es súper fácil de hacer. Pues las pastas Optic White de Colgate de Rite Aid están a $3.50. Si usted tiene Gold, le salen a $3.43. En dos sería $6.86. Utilice el cupón de $4 en 2 de Coupons.com. Utilice dos de estos cupones de $3.00. Son cupones de la circular de Rite Aid. Así que esta oferta me salió gratis con $3.14 de Moneymaker o ganancia. Revlon, busquen los productos más baratos. Pero estos fueron los que yo hallé. Hallé estas sombras de ojos a $8.49. Otras que estaban un poco más baratas. Hallé solo una de esas a $3.64. Se haría $12.13. Usted solo necesita obtener $10 para que le den $3.00. Utilice dos cupones de $3.00. Que salieron el día de hoy. Pagué $6.13. Me regresaron los $3.00. Pero como tuve el excedente de las pastas. No me importó demasiado. También estos productos de Salon Pass. Están en oferta $0.62. Siempre reviso el área de ofertas de mi tienda. Así que es todo lo que tengo para Rite Aid. Más fadera. Más fadera.